Luego que ayer familiares y amigos de la joven asesinada María del Carmen Requejo Chanamé protestaran en el Ministerio Público ante un posible archivamiento del caso, el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Uvilluz, salió al frente para desmentir dichas versiones. La madrid Uvilluz refiere que no existe ningún tipo de presión en este caso, ni mucho menos por la expresidenta de esta Junta, Carmen Miranda. Y la única responsable de la investigación en este caso es la doctora Judith Pinto Zabalaga, que tiene a cargo el caso. Y quiero rechazar tajantemente cualquier insinuación de la familia en el sentido de que hubieran ciertas presiones políticas. No lo hay. No lo hay. No lo hay porque esto lo tiene a cabo el equipo de investigación criminal bajo la conducción directa de la doctora Judith Pinto Zabalaga. Los familiares de la joven economista también denunciaron que este lamentable caso sería archivado por un vínculo entre el principal implicado en este asesinato, Homero Duárez Sáenz, con la fiscal de la Nación, Gladys Echay Ramos. Solamente son rumores y chismes, pero ninguna injerencia en el Ministerio Público. Ninguna. También mencionaban que había injerencia por parte de la fiscal de la Nación. Rechazo tajantemente eso, porque yo como presidente, yo no he recibido ninguna llamada de nuestra fiscal de la Nación. La rechazo tajantemente. El caso viene siendo investigado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo que despacha a la doctora Judith Pinto Zabalaga. O sea, no apuremos a la fiscal, dejamos que ella investigue al término de ella y ella se pronunciará. Pero si hubiesen indicios, como dicen ellos, son libres de interponer alguna queja contra el... No hay ningún indicio que revele alguna situación que ponga en tela de juicio la objetividad e imparcialidad del Ministerio Público. Se debe tener en cuenta que aún existen muchos cabos sueltos en este caso. Se estima que conforme marche la investigación, estos serán esclarecidos.